You saved me. I told you I'd make it worth your while. Yes. ¡Oye! Siempre algunas veces cuando tanto olvido Es como mejor ver lo que está pasando Una noche fiesta que nunca se olvidaron Hacer lo que querías y me pregunto Si tú lo piensas Lo verás más claro Pero entiendes Que estás acabado ¡Oye! ¡Oye! Te hiciste la venida Le dices de lo mismo La puta manía De empezar por el final Recuerdas tu presencia Y practicando un futuro peor Maldito prepotente Que no lo puedes hacer mejor Y me pregunto Porque sigues aquí Estar quemado Si tú lo piensas Si tú lo piensas Lo verás más claro Pero lo entiendes Y estás acabado ¡Oye! 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 ¡Oye!